hola bienvenidos a mi cocina yo soy Karla y en el vídeo de hoy vamos a preparar unos beagles para ello necesitamos los siguientes ingredientes 450 gramos de harina sal 5 gramos de levadura seca un huevo una cucharada de azúcar 15 gramos de levadura de panadería 125 mililitros de agua 125 mililitros de leche y 30 gramos de mantequilla bueno lo primero que vamos a poner es la harina vamos a añadir la levadura de panadería agregamos también los 5 gramos de levadura seca agregamos una pizca de sal añadimos la cucharada de azúcar agregamos el agua la leche y vamos a añadir la clara del huevo la yema la vamos a reservar para el final y ahora vamos a mezclar todo esto vamos a mover bien bueno una vez que tenemos todo integrado lo vamos a dejar reposar tapamos y dejamos reposar durante media hora bueno pasada la media hora la masa ya ha cogido elasticidad vamos a echar un poco de harina aquí a la mesa de trabajo y vamos a volcar la masa vamos a ir amasando hacia adentro y aquí vamos a ir agregando la mantequilla y vamos a seguir amasando vamos a ir agregando la masa una vez que tenemos la mantequilla integrada de nuestra masa lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar hasta que la masa doble su tamaño bueno como podemos ver la masa ha doblado ya su tamaño y ahora vamos a repartir vamos a sacar unas 12 bolitas y las vamos a ir poniendo en una bandeja de horno con un papel de horno bueno como podemos ver nos ha salido 12 bolitas bueno ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar durante 30 minutos aproximadamente bueno una vez pasada a la media hora como podemos ver han fermentado y ahora lo que vamos a hacer es ir cogiendo de uno en uno le vamos a ir haciendo el círculo en medio y los vamos a escaldar tenemos una olla con agua hirviendo y lo que vamos a hacer es vuelta y vuelta veis así de esta manera le damos la vuelta y lo volvemos a sacar a la bandeja del horno que tenemos vamos a ir haciendo lo mismo con todos los rollitos le hacemos un agujerito en medio y lo echamos en el agua hirviendo este proceso se llama escaldar bueno ya tenemos nuestros viguel escaldados ahora lo que vamos a hacer es a la yema que habíamos apartado le hemos agregado un poco de leche y vamos a batirlo bien y vamos a pintar nuestros viguelos por encima ya tenemos nuestro horno también previamente calentado a 210 grados ahora lo que vamos a hacer es pintar por encima vamos a ir pintando todos nuestros viguelos y lo podemos dejar así o si queremos le podemos añadir por encima el sésamo o algunas semillas y yo en este caso tengo una mezcla de cinco semillas que tiene lino que tiene ajonjolí que tiene pipas de calabaza y pipas de y pipas de girasol voy a ponerle a alguno de los viguelos por encima no lo podemos dejar perfectamente sin solamente con el huevo pintado ahora lo vamos a llevar al horno que lo tenemos previamente calentado lo vamos a poner a 210 grados durante 20 minutos aproximadamente bueno pasados los 20 minutos lo acabamos de sacar del horno y lo vamos a dejar enfriar bueno una vez que lo hemos dejado enfriar podemos rellenarlo a nuestro gusto vamos a cortar uno para que veáis como ha quedado por dentro mirar como nos ha quedado por dentro nuestro viguelos lo podemos rellenar de lo que nosotros queramos yo a este viguelos le voy a poner philadelphia lo podemos rellenar a nuestro gusto y en este caso le voy a poner philadelphia y jamón de york también le podemos poner lechuga y jamón de york tomate y jamón serrano philadelphia y salmón también se puede poner ya es a gusto de cada uno de nosotros y tenemos este viguelos relleno de queso philadelphia y jamón de york así vamos a ir haciendo con los demás si queremos rellenarlo con algo de nuestra preferencia o lo podemos dejar tal cual y bueno como podéis ver así nos ha quedado nuestros viguelos hemos rellenado uno con jamón york y queso crema otro con jamón york y lechuga bueno ya sabéis si os ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con vuestros amigos suscribirse en el canal y nos vemos en la próxima receta adiós